Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Hoy os hablamos de un acuerdo, un desacuerdo y una sentencia. Tres cosas que forman parte del día a día de las asesorías jurídicas en Confía, que además sacan tiempo para resolver consultas como la de esta semana. ¿Existe algún tipo de protección especial en el trabajo para las embarazadas? Empezamos. La ley recoge las medidas que el empresario debe tomar en estos casos. Concretamente, el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales indica que se hará constar en la evaluación de riesgos y en la planificación de las actividades preventivas. Por lo que el empresario debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar la exposición de dicho riesgo a través de una adaptación de condiciones o de tiempo de trabajo para la trabajadora afectada. Cuando esta adaptación no sea posible o a pesar de ello, las condiciones del puesto pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto y así lo certifiquen los servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las mutuas en su caso, el empresario puede asignar a la trabajadora un puesto o función diferente compatible con su estado dentro de su grupo profesional o equivalente y si esto no es posible, dentro de un grupo profesional diferente conservando las retribuciones de origen. Si ninguno de estos cambios fueran técnicas o objetivamente posibles y no fuera razonablemente exigible al empresario por causas justificadas este cambio de puesto de trabajo podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a una situación de suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo mientras persiste la imposibilidad que sea compatible para su puesto de trabajo. Esta suspensión da derecho a una prestación de la seguridad social. Desde pequeño tendemos a unirnos para sentirnos protegidos y proteger a los tuyos. De niño tenía un grupo de amigos en el que hicimos un pacto secreto todos para todos e incluso teníamos un código. Era este. Venga hombre, dale un golpecito al dedo. Si tocas a uno, nos tocas a todos. Recuerda, si tocas a uno, nos tocas a todos. Comisiones Obreras. Siempre contigo. El viernes 22 de noviembre se cerraba el periodo de consultas para el expediente de regulación de empleo en Traxatec y no hubo acuerdo. Los motivos de este desencuentro son varios. Por un lado, la cifra de despidos forzosos totalmente desproporcionada según confía Comisiones Obreras. Por otro lado, la total desafección de los cargos directivos de la empresa que hace que recaiga la carga del expediente sobre los puestos con menos responsabilidad. En definitiva, el sindicato no ha querido firmar un acuerdo manifiestamente injusto con los más débiles y continuará movilizándose hasta que la empresa reconsidere su postura. El convenio colectivo de servicios de prevención ajenos mantendrá su vigencia en tanto no se logre un acuerdo que los sustituya. La Audiencia Nacional avala así la tesis de Confía Comisiones Obreras y FES UGT por la cual interpusieron un conflicto colectivo contra la empresa Omivale Prevención que puso fecha de finalización a la aplicación del convenio. La sentencia indica textualmente no parece razonable ni jurídicamente realista mantener que todos los convenios denunciados antes de la reforma han finalizado su vigencia el 8 de julio de 2013. El lunes 25 de noviembre la plantilla de Banco Caixa-Geral protagonizó una exitosa huelga en protesta contra el expediente de regulación de empleo que la empresa ha puesto sobre la mesa y que preveía despedir a 274 personas. Tres días más tarde, el 28 de noviembre último día del periodo de consultas sindicatos y empresa llegan a un acuerdo que reduce el número de afectados por el ERE y prima la voluntariedad y la solidaridad intergeneracional. Esta asesoría trabaja en conflictos que afectan a trabajadores a nivel nacional o gente de un sector o de una misma empresa. Por ejemplo, hoy hemos venido a tratar el tema de la ultraactividad en el convenio de servicios de prevención ajenos que afecta a todos los trabajadores del sector. Teníamos tres juicios y hemos logrado conciliar dos y hemos celebrado un juicio en el que estaban presentes las patronales para ver si de una vez por todas se pronuncia la sala que ya lo ha hecho en una sentencia anterior se pronuncia en una sentencia de este sector y podemos obtener una sentencia estimatoria y así podernos sentar a negociar con mayor garantía. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo hoy eso es lo que hacemos continuamente conflictos a nivel nacional EREs a nivel nacional todo lo que suponga algo más de una comunidad autónoma se lleva en esta federación en la audiencia nacional. Hay que demostrar que no es un fin de obra O sea, primero que es fraudulento Efectivamente O al contrario Lo que puedes hacer es llevar el recuento de las extinciones que se están produciendo y por qué causas Básicamente recibimos consultas por todas partes por correo, por teléfono o presencialmente Lo que tratamos es de hacer una primera visión del problema que nos plantean y a partir de ahí o bien podemos hacer un examen jurídico sin tener más vueltas al asunto o bien citamos a las secciones sindicales o nos vemos con la estructura organizativa que nos plantea la cuestión para poder dar un resultado teniendo en cuenta el caso concreto que se nos plantea Hacemos dos tipos de asesoría Una asesoría de carácter individual Es decir, interponemos las demandas de aquellos pleitos que entendemos que hay que poner para defender a los trabajadores que pueden ir de despidos fundamentalmente reclamaciones de cantidad de derechos reclamaciones de categoría acosos cualquier actividad o cualquier vulneración que entendemos que se haya producido en un contrato individual a nivel individual Tenemos que ampliar la demanda de extinción y tenemos que indicar que te deben la paga de verano la de navidad del 2012 el salario de octubre del 2012 el salario de septiembre del 2012 el 70% de mayo del 2012 y el de noviembre ¿correcto? Básicamente nuestro trabajo consiste en atender tanto al afiliado como al no afiliado para ello pasamos una serie de consultas generalmente se realizan por la tarde bien por la mañana acudimos a los actos de conciliación a los juicios vienen juzgados de primera instancia de tribunales superiores realizamos demandas a título individual a título colectivo realizamos recursos impugnaciones de los mismos y lo que viene siendo generalmente habitualmente todas las gestiones que de cara al juzgado o de cara a la administración se suelen realizar luego hacemos otra asesoría que es lo que llamamos una asesoría de carácter colectivo en el cual hacemos lo que también llamamos derecho sindical es decir asesoramos a las representaciones sindicales y a los comités de empresas desde la vertiente colectiva una vulneración de derechos colectivos o una aplicación restrictiva o unilateral del convenio colectivo con el cual no estamos de acuerdo y asesoramos lógicamente en materia de expedientes de regulación cuando somos recabados pues para mirar la documentación para analizar la legalidad de los documentos Bueno, buenos días a todos muchísimas gracias por venir soy Beatriz Losada la mediadora designada para este conflicto solamente quería puntualizar en primer lugar que ya sabéis que los mediadores no defendemos intereses de parte que lo que vamos a intentar es ayudaros a alcanzar un acuerdo sobre el conflicto planteado ante esta institución El CIMA es una fundación en la que se hacen mediaciones y arbitrajes para intentar resolver los conflictos sin necesidad de acudir a la vía judicial Se hacen todo tipo de conflictos desde unas reuniones que son antes por ejemplo de una convocatoria de huelga por interpretación del convenio bueno hay diferentes tipos de procedimientos Bueno explicaros que finalmente el procedimiento habrá una solución y la solución puede ser de tres maneras una con un acuerdo en el que de ambas partes estéis de acuerdo con el contenido que finalmente vais a firmar un desacuerdo en el cual solamente reflejará porque así lo establece nuestro reglamento o nuestro ASAC una propuesta que hará Beatriz como mediadora de la mediación y finalmente una tercera posibilidad que es que aplacéis este acto de hoy porque entendáis que en un momento posterior pues podéis seguir negociando y alcanzar un acuerdo y que necesitéis más tiempo quizá para conseguirlo Es un proceso muy muy útil muchas veces estamos enrocados cada uno en una posición y a veces no vemos que la solución es un poco más sencilla una visión ajena de gente profesional como son los mediadores del SIMA que pueden intentar equilibrar pues un poco las posiciones resulta muy útil de verdad si llegamos a acuerdos hay algunas veces en las que no es posible porque es difícil por la propia naturaleza del caso y otras veces bueno pues porque las posiciones son demasiado encontradas o enfrentadas y no es posible pero sí llegan acuerdos Es consustancial el sindicato no se implica el sindicato tiene que tener una actividad delante de los trabajadores lógicamente defensa los intereses pero claro esa defensa en algún momento traspasa la propia negociación colectiva traspasa los acuerdos no hay acuerdos las empresas no hay negociación y si no existiera la defensa desde el punto de vista jurídico pues diríamos que la actividad sindical quedaría coja y hasta aquí hemos llegado volvemos en una semana y recordad si vosotras faltáis ¿para qué venimos nosotras? ¡Muak!